¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a checar qué tal compara el estilo de Fuzz del Quaver Perch del Quaver FX, marca mexicana, una chulada de Fuzz con el Little Big Muff de Electro Harmonics. Este es de mis Fuzz favoritos y aunque no son el mismo tipo de Fuzz, es más, si ustedes tienen un tipo de Fuzz favorito, déjenlo en los comentarios para saber qué tipo de Fuzz les gusta en lo personal a mí me encanta el Big Muff se me hace un sonido muy clásico, súper chido, sintetizable de mis favoritos, pero he estado usando bastante este de Quaver, entonces quiero checar qué tal comparan, qué pros tiene este sobre este y qué contras o tal vez cosas que no me latan tanto, pero que tal vez a ustedes sí, entonces vamos a compararlos y disfruten de esta comparación ok, pues aquí estamos con la cámara a los pedalitos, tenemos primero en la señal el Little Big Muff y después el Perch Fuzz de Quaver FX tenemos todas las perillas a las 12 del reloj y este es mi tono limpio con el Plugin Torpedo Wall of Sound con un poco de Hall Reverb simulando un gabinete estilo Fender a lo largo de todo el demo vamos a estar en la P90 y en la Humbucker, en la posición media de la Les Paul con todo el tono y todo el volumen vamos a controlar todos los pedales entonces lo primero que vamos a hacer es checar aquí un poquito qué tal suena el Fuzz este es el tono limpio para algo que haría como con Fuzz tal vez Little Big Muff si se fijan el volumen de ganancia está bastante, bastante similar a cuando el efecto está apagado y ahora tenemos el Perch el Perch de entrada tiene un volumen más alto probablemente llegue a extenderse bastante, bastante ese volumen entonces lo que vamos a hacer es bajar un poco el Quantity en esta posición tiene un poco más de ruido Little Big Muff es bastante notable la diferencia tenemos ese ruido como de fondo del amplificador y en el Perch es mucho menos perceptible pero ahí está entonces vamos a moverlo un poquito a Little Big Muff para que vean un poco de los settings cómo me gusta usarlo y cómo suelo usarlo para grabar, tocar en vivo, etc. que es bastante simple realmente tiene un poco más de sustain y el volumen y el tono suelo ajustarlo dependiendo la situación en la que estoy pero también suele agregarle un poco prácticamente los estoy poniendo a las dos del reloj todos y de ahí parto dependiendo la situación, el amplificador, etc. pero realmente es como mi punto de partida porque me gusta que tenga un poco más de boost, tenga un poco más de volumen se sienta un poco más y resalte más el Big Muff es bastante oscuro y bastante sintetizado entonces realmente es fácil que se pierdan las mezclas o que sirva muy bien como una cama para solear es increíble si sabes modificar bien la ecualización y hacerlo resaltar entonces vamos a ver un poco como en re quinto solo ¡Gracias por ver el video! vamos a moverle un poquito al perch estaba ajustando ahí unas cosas en la compra ¡Gracias! 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 me gusta mucho como limpia el perch es aquí está encendido y eso es simplemente metiéndole un poco más de galleta ahí se eleva muy cañón No, no. No, no. Este setting, por ejemplo, me da la impresión de que quedaría muy chido con un bajo y darle un poquito más de creed, un poquito más de agresividad, pero muy sutil. Creo que mi setting favorito está por acá. Creo que por aquí estaría el setting que yo usaría. Definitivamente está bastante chido. Tiene un poco más como de distorsión el Little Big Muff como tal, pero bastante, bastante chido. Este sería mi setting en el Perch. Pues ahí lo tuvieron. Ese fue el Perch Fuzz de Quaver FX junto al Little Big Muff de Electroharmonics. Ya se saben la pregunta del día. Platíquenme su tipo de fuzz favorito ahí abajo. Si no tienen uno favorito, díganme qué les pareció esta comparación, este versus, que a mí se me hizo bastante, bastante chulo. Este, y bueno, no olviden dejar su like para que Quaver sepa que está haciendo unos pedales bastante, bastante chulos. No olviden suscribirse. Les dejo mi página de BuyMeACoffee por si quieren apoyarme de una forma más directa. Y si estás viendo esto un martes o jueves, recuerda que nos podemos topar por twitch.tv diagonal charlissassi en la nochecita 8pm hora México para cotorrar de música, escuchar música en vivo y jugar videojuegos, lo que sea. Entonces, nos vemos por allá, nos vemos en el siguiente video y sigue sonando.